...que me hacen gordito, con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Buenos días, jefesosos. Estamos de vuelta en la cocina y les tengo la buena noticia de que hoy vamos a compartir con ustedes la receta del cheesecake. El cheesecake créanme que es un postre muy fácil de hacer, solo que sí vamos a ocupar ciertos consejos para lograr una técnica correcta. Así que no tengan mucho miedo, créanme que es algo súper sencillo y me encanta hacer cheesecake porque créanme que no ensucio mucho. Por mucho voy a ensuciar la procesadora de alimentos, el molde y un bowl. Eso es todo lo que ocupo de ensuciar y también los otros utensilios con los cuales mezclamos los ingredientes pero créanme que es súper fácil de hacer, no nos vamos a complicar mucho. Aquí se lo vamos a explicar bien sencillo. Aquí tengo todos los ingredientes separados y voy a separarlos por partes. Entonces, vamos a ver que tenemos prácticamente solo dos partes y son muy sencillas. Aquí vamos a tener la parte de la base de la receta del día de hoy. Así que vamos a quitar todos estos elementos de acá. Vamos a quedarnos con esto. Aquí tengo la galleta estilo cracker. La galleta estilo cracker es una galleta americana con una textura bastante seca, un sabor dulce neutro también. Hoy en día la podemos encontrar en diferentes presentaciones. Podemos encontrar la de canela, de chocolate. La clásica para mí es la que mejor queda el sabor porque literalmente fue con la que se diseñó la receta. Así que es una recomendación. Ustedes también pueden sustituir esta galleta con cualquier otra galleta dulce seca. Créanme que funciona igual. La lógica es que, les recuerdo, todas esas tienen sus elementos deshidratados, por así decirlo. Aquí tiene la leche, aquí tiene la mantequilla, aquí tiene la grasa, la manteca, todos esos elementos están en forma deshidratada. Así que si nosotros lo humedecemos un poco, vamos a darle un poquito de vida nuevamente a esto. Pero no queremos hacerle una masa directamente. Queremos que quede como una miga, pero que al compactarla mantenga la forma. Entonces, para lograr esto, vamos a agregarle una barra de mantequilla maría por lo que vienen siendo dos paquetes de galletas graham. Pero vamos a tener que ser bien meticulosos con esto. Les recuerdo, en estos empaques vienen ocho galletas, así que estamos hablando de 16 galletas por una barra de mantequilla. Si cambian este porcentaje, el resultado no va a ser el mismo. Y estas medidas, créanme que son bastante exactas, ahí ya tienen la prueba, lo hice el día de ayer y quedó bastante bien el cheesecake. Ahora bien, le vamos a agregar también un poco de azúcar. Sí les había comentado que son galletas dulces, pero el azúcar nos va a ayudar no solo al sabor, sino también que nos va a ayudar a que al momento de cocinarse, esta mantenga su estructura, nos va a dar ese pegamento necesario para que se mantenga esa estructura. Ya tienen sus azúcares naturales, como les había dicho, no naturales, perdón, que le agregaron a las galletas en la receta, pero esto también es potenciar esta fuerza. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Si nosotros trabajamos con la miga, netamente solo la miga, esta se va a derrumbar fácilmente cuando la estemos queriendo colocar en las paredes de nuestro molde. Así que, mucho cuidado con eso también. Un consejo bastante útil es utilizar un vaso plano y hacer círculos en el molde sobre la miga de la galleta. Esto va a compactar de forma natural por la forma del vaso sobre las paredes. Y créanme que le va a quedar bastante bien, esa es la técnica que utilizo para que me quede siempre uniforme en todos los extremos. Ahora bien, estos son los ingredientes de la base. Ustedes pueden ver, son súper sencillos, galletas dulces secas, azúcar y mantequilla amarilla. Les recuerdo, vamos a derretir la mantequilla amarilla, vamos a moler o triturar nuestras galletas y le vamos a agregar el azúcar. Vamos a mezclar esto y vamos a procurar que toda la mezcla, todo ese polvo que hicimos de la galleta quede bien húmedo y pueda quedar compactado en nuestra mano. En dado caso, no se compacte y mantenga la forma en su mano. Puede agregarle un poquito más de grasa, pero meticulosamente no agregue grandes cantidades porque si queda muy húmedo, créanme que va a ser un desastre al final porque no se va a poder adherir esa galleta con otra galleta, sino que el exceso de grasa va a hacer que esta se deshaga completamente. Así que mucho ojo con eso. Ahora voy a mover estos elementos de la base a un lado. Vamos a cocinar la base a 350 grados por 10 minutos, no más y no menos. Esos 10 minutos son esenciales para que mantenga la forma y vamos a notar también que va a tener un bronceado bien bonito. Ese es un buen inicio de que lo hicimos bien. Ya una vez haya pasado los 10 minutos, lo retiramos del horno y dejamos reposar a temperatura ambiente por unos 10 minutos. Esto es para bajar esa temperatura intensa que tiene en la superficie para poderle agregar el resto de los elementos, que es la mezcla del queso crema. Y aquí tengo los elementos. Vamos a regresar la azúcar y vamos a agregar el limón. Aquí tenemos todo lo que se necesita para hacer el cheesecake, con la excepción de una cucharadita de harina. Aquí tengo queso crema, que es el elemento principal, el elemento más abundante en la receta del día de hoy. Pero también tengo otro elemento bien curioso. En Estados Unidos siempre lo vamos a encontrar como sour cream. Es derivado de los lácteos, perdón. Pero viene siendo algo bien curioso porque es muy similar a la mantequilla crema que nosotros consumimos. Tiene ese sabor un poco agrio. Ahí es un tono bien blanco, la verdad. Pero es literalmente muy similar a la mantequilla crema que nosotros utilizamos. Más en específico a la mantequilla que tiene ese sabor fuerte láctico. Más en específico a ese. Entonces, preferiblemente obviamente sin sal para trabajar con ella. Si no puede encontrar la sour cream, se escribe S-O-U-R, cream de crema. La podemos encontrar en diferentes tiendas, pero en dado caso usted no la encuentre. Podemos irnos por mantequilla crema sin sal. Perfectamente nos va a servir. Esto nos va a aportar ese sabor ácido que muchas veces carecen muchos de esos cremas que encontramos a disposición. Y eso créanme que va a impulsar mucho más, incluso a competir con todos esos cheesecakes tradicionales que ellos hacen sus ingredientes de cero. Así que, importante esta adición. Le vamos a agregar también harina. Cuando tengamos esos tres elementos dentro de nuestro bowl o recipiente, vamos a comenzar a mezclarlo. Solo estos. Ojo con eso. Solo van a ser estos tres. El queso crema, la sour cream y el azúcar. Este procedimiento que vamos a hacer se llama cremar. En el cremado vamos a aprovechar la fricción, el movimiento de los globos, de la batidora de mano, para que se vaya diluyendo el azúcar. Así que también les recomiendo tener a temperatura ambiente cada uno de los elementos, el queso crema y lo que es la sour cream, para que se diluya mucho más fácil el azúcar en la mezcla. Ya una vez hayamos observado que ya no tiene granos de azúcar, que ya no podemos palparlo inclusive, vamos a agregarle el resto de los elementos, que en este caso sería el elemento aromático, que es la vainilla, y la ralladura de un limón. Con mucho ojo estamos trabajando con lácteos, el ácido y los lácteos reaccionan, así que mucho cuidado con eso, por eso solo vamos a utilizar lo que es la ralladura. También podemos agregarle un poco del jugo, pero no algo excesivo, tiene que ser algo bastante tenue, y también quiero que tomen en cuenta que la crema agria o la sour cream ya tiene su ácido natural, y también el queso crema tiene unos tonos ácidos al final de su sabor, así que es bueno tenerlo en mente para que no nos pasemos de acidez en nuestra mezcla, ¿verdad? Y el último ingrediente y muy importante, se lo recalco señora, cuando usted vaya a mezclar la base del pie, los huevos se lo va a agregar al final uno a la vez, va a tener que esperar que ya esté homogénea la mezcla para agregar el segundo, esto es muy importante porque se puede separar, hay una reacción bien interesante con las grasas y los huevos, que si se le agrega una cantidad excesiva, la grasa reacción y se separa, y queda un aspecto feo, va a parecer como cuando están haciendo requesón y se separa lo que es la proteína del suero, se va a ver así, así que mucho cuidado con eso. Y una vez tenemos listos todos esos ingredientes, solo tenemos que esperar que se haya enfriado la base que sacamos del horno, lo vertimos y lo colocamos en un horno. ¡Ojo! Aquí viene algo muy importante, que es para que tenga ese aspecto bonito, uniforme, que no se raje, que es algo común en los cheesecake, que no manejan la técnica. Aquí esto es lo importante realmente de la receta. Vamos a cocinarlo principalmente 10 minutos a 350 grados. Vamos a darle este golpe de temperatura, esa capa externa del queso crema, para que se mantenga y se estabilice, tenga fuerza. Porque, les recuerdo, en la cocción va a querer sacar vapor nuestra mezcla, pero en vez de hacerlo por la parte de afuera que ya está cocida, va a intentar hacerlo por los lados, así que va a hidratar nuevamente la base de galleta que tenemos. Y le va a dar una textura más bonita y va a hacer que se adhiera a el queso crema. Luego de esos 10 minutos vamos a bajarle la temperatura a 300 grados. Y vamos a cocinarla a esta temperatura por 50 a 60 minutos. Va a depender mucho de la forma de su molde. Si es un molde bastante extenso, va a cocinarse mucho más rápido. Si es como el mío, que tiene 2 pulgadas y medias de altura y 12 pulgadas de ancho, este va a tardar 60 minutos. Así que eso es de manejarlo bastante bien y de estar siempre encima del cheesecake. No vamos a querer una coloración muy intensa. Ustedes pueden ver que mantiene su color natural. Y ya luego hayan pasado estos 50 minutos, va a pasar algo bien curioso. Vamos a apagar el horno, pero no vamos a sacar el cheesecake del horno. Vamos a hacer una traba en la puerta del horno. Vamos a ponerle una manta perfectamente. Vamos a ponerle un palito de lo que utilizamos para revolver. El propósito es controlar ese aire caliente que vaya saliendo poco a poco. Esto va a hacer que baje ese volumen que aumentó en la cocción, va a hacer que baje tenue y no se raje. ¿Qué pasa si nosotros lo sacamos directamente del horno? Va a cambiar la temperatura, se va a colapsar la parte interna de nuestro cheesecake y vamos a ver una raja en la parte interna. Y no queremos ver eso, queremos ver una superficie homogénea y plana. Y una vez la tenemos lista, vamos a dejarlo reposar fuera del horno una hora por mucho porque ya se bajó la temperatura dentro de él. Y lo vamos a introducir a la refrigeradora. Yo recomiendo de 4 a 8 horas dejarlo reposar, incluso dejarlo toda la noche. Y ya queda listo para que ustedes lo disfruten. ¿Qué ustedes tienen que buscar en su cheesecake? La cremosidad es algo muy importante, así que quiero que ustedes puedan observar algo. Aquí no vemos, y ustedes pueden observarlo, no se colapsa el cheesecake. Puedo perfectamente sacarle una porción. Miren, aquí, aquí, ahí que se difuminaba. Ahí tengo una porción pequeña de lo que es el queso crema. Ustedes pueden ver, no mantienen la forma. Tiene una forma cremosa y rugosa. Incluso si yo lo coloco sobre una superficie y corro el dedo, se va a correr como si fuera una crema. Y ese es el propósito de todo esto que les dije, de ese cambio de temperaturas, de dejar el horno con la puerta abierta. Y es para mantener esa cremosidad. Un buen cheesecake no tiene que tener textura de gelatina, por ejemplo, porque ahí ya sabemos qué es lo que le han agregado. Tampoco tiene que tener una textura de pan porque no lleva harina. Le pueden agregar dos cucharadas, tres cucharadas de harina para estabilizar más la base, pero no tiene que tener esa textura como pan, tiene que ser crema. Mucho ojo con eso porque en el mercado, lastimosamente, nos han mal acostumbrado a estar consumiendo cheesecake. Así que no tienen esta calidad por el detalle que es un postre costoso. Y se entiende perfectamente. Muchos negocios tienen que mantener sus costos en línea, así que hacen estas sustituciones. Pero usted también en casa, conozca esto, conozca estas características. Ahí usted puede ver la marca del tenedor y eso es lo bonito. Esa crema, esa fuerza que tiene todavía mantiene la forma, pero perfectamente puede ser una crema ya en nuestro paladar. Así que ahí tenemos la receta del día de hoy. Yo recomiendo consumirlo así, tal cual, pero vemos también que siempre se le agregan vallas o elementos un poco ácidos para balancear esa cantidad de grasa excesiva del cheesecake. Así que vamos a repasar rápidamente las medidas exactas que utilicé para la receta del día de hoy para que usted lo pueda hacer en casa y no se quede con las ganas y pueda probar esta deliciosa receta de cheesecake tradicional que, créanme, es súper fácil de hacer, no requiere mucha práctica y solo tiene que seguir esos consejos en el punto de cuestión. Vamos a ocupar 9 onzas de galleta estilo cracker, una cucharada de azúcar morena, un cuarto de cucharada de sal y una barra de mantequilla crema. Esto es para la base de nuestro cheesecake. También vamos a ocupar queso crema, vamos a ocupar también 3 cuartos de taza de azúcar granulada, un cuarto de cucharada de sal, una cucharada de vainilla, vamos a ocupar 2 tercios de taza de mantequilla crema, dos unidades de huevos, una unidad de limón, les recuerdo, es la ralladura de limón. Y así nos quedamos con la receta del día de hoy, una receta muy sencilla que, créanme, les va a gustar a todos en su casa y también créanme que se le puede sacar muy buena ganancia si usted hace bien sus cosas. También escríbanos si usted tiene algún negocio y le gustaría saber cómo uno puede sacar los cosas de sus comidas. Es algo muy sencillo que lo podemos explicar rápidamente. Así que así nos quedamos en esta segunda parte de la cocina, espero la hayan pasado bastante bien, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me la pueden escribir personalmente o aquí en los números de Café Caliente y con todo el gusto del mundo se la respondemos. Nuevamente, les traemos muy buenas noticias aquí en la cocina. Vive la emoción de ganar con Supermercados La Colonia con tus compras ganas. Supermercados La Colonia premia tu preferencia con 30 smartphones, 15 smartwatches y 10 audífonos inalámbricos. Participa presentando tu tarjeta de ahorro en compras de 150 lempiras o más en marcas patrocinadoras. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y nuestro sitio web para que puedas vivir la emoción de ser uno de los ganadores de estos fantásticos premios. Y recuerda, La Colonia acá te queremos. Y así nos quedamos en la cocina, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero usted no se despegue de las pantallas de Café Caliente porque tenemos invitados y mucho más contenido para todos ustedes.